Dando seguimiento al caso de la tanda vespertina de ese centro educativo, Perave Noticias confirmó que el actual director ha cumplido su tiempo en servicio. Solo se está a la espera de que se realice el proceso de solicitud de jubilación por tiempo en servicio del director Wilson Peña para proceder a la designación de un director nuevo. 30 años reglamentarios, pero aún todavía no ha sometido su documento solicitando su jubilación. Nosotros estamos a la espera de que él someta, ya entregue formalmente toda la documentación requerida para solicitar su jubilación y nosotros tramitarla, entonces ya a partir de ahí. Cuando se produzca una vacante, entonces nosotros buscamos una solución que no es una problemática, como se ha dicho, no hay ningún tipo de problema, sino que se ha provocado una vacante y habrá que poner un director. Sobre la situación, se han generado diversas conjeturas donde se establece algunos roces por los supuestos aspirantes. Herrera, al manifestar que para la elección de un nuevo gerente de ese liceo debe existir una vacante y que hasta el momento el licenciado Wilson Peña está al frente de esa entidad y hasta tanto él nos aumenta, no se puede tomar ninguna decisión al respecto. También esternó los deseos que tiene el cuerpo docente de que sea el maestro Alessandro García que asuma la dirección de ese centro de estudios, aunque también se habla del actual director de la tanda matutina, el también periodista José Dicen. Los maestros de esa tanda, ellos ayer nos entregaron un documento, tuvimos una reunión, ellos están solicitando que sea tomado en cuenta el profesor Alessandro García Robles que participó en el concurso. Nosotros le explicábamos toda la situación y quiénes vinieron para la primera etapa, para el nombramiento de directores que vienen designados desde el Ministerio de Educación. Bueno, ayer se manifestó, vamos a decir, la parte que entonces quieren a Alessandro, la otra parte que quiere al profesor Dicen todavía no se ha acercado a nosotros, pero de eso nosotros vamos a buscar una solución porque no queremos que los estudiantes tengan ningún tipo de inconveniente, que venga a haber una paralización por cualquier situación que se dé, porque al final si se provoca una situación los más perjudicados son los estudiantes.